La realidad cubana está cambiando. Si nosotros como cubanos, desde dentro, desde afuera, no somos capaces de adaptarnos a ese cambio, ese cambio nos va a pasar por arriba. Y no vamos a lograr lo que queremos lograr. Nosotros somos los únicos responsables del futuro de nuestra patria. Solo nosotros. Nosotros hemos sido los únicos responsables de estos 56 años de tiranía. Nosotros tenemos que cambiar nuestra realidad. Nosotros. Nadie va a venir a cambiarla. Yo no estoy de acuerdo. Con la manera en que se hayan hecho las cosas. Pero tampoco puedo cambiar la manera en que se hayan hecho las cosas. Lo que puedo hacer es aprovecharme. De las grietas o los resquicios. Que me dejan. Esa manera. De hacer las cosas. Yo no me voy a cansar. Yo voy a seguir exigiendo. Y yo voy a seguir luchando. Por que mi país sea un país, como dice un amigo mío, normal. Un país donde todos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades. Yo también exijo, ahora más que nunca, exijo libertad para los presos políticos. Para todos los presos políticos. Exijo que no hayan presos políticos. Exijo que los cubanos exijamos que se cumplan y que se respeten nuestros derechos. Exijo que los cubanos seamos capaces de unirnos contra el enemigo común. Que no es otro que la desidia, que la apatía, que el desencanto que nos ha inyectado en vena esa dictadura. Este es el momento de cambiar las cosas. Hoy tú decides si haces su historia o eres historia.